Este es el sonido de Remix, desde Paso Robles, California Oye mujer, lo que has provocado de mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué es su ser? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Y cómo decir lo que haría por ti Yo te amo Oye mujer Que solo quiero darte un beso, no más Te siente lo que se notó Cominante de mis brazos Y ya No más Y dice Salud para mi compa Changuito Con su celular en la mano No más que está muy bien Con la chela en la mano Es para todos los viciadores Desde San Juan Desde San Juan Desde San Juan Desde San Juan Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado y yo Y como decía lo que haría por ti Y ahora te lo que haría por ti Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Con mi cara Chanteo en mis brazos Y ya No más No más No más Manten el aplauso Por ahí para la eleganza